Durante esta pandemia el Ballet Nacional del Sodre no ha parado de trabajar, de nuestras casas y mediante Zoom seguimos adelante. Hemos tenido el privilegio de conocer y trabajar con personas increíbles. Fue muy muy lindo volver a hacer algo todos juntos con un fin, algo artístico, algo que nos involucre a cada uno, que nos recuerde como esa importancia de ser parte de algo mucho más grande. Aparte de la clase de Ballet, también tuvimos charlas y talleres sobre otros temas un poco más humanos, aparte del arte. Esas estancias de charlas que hemos tenido con grandes personas, personas que nos dieron su corazón así y que hicieron de esos momentos realmente especiales. Y bueno, hacer con que la virtualidad, que a veces es un poquito aburrido, pero bueno, de que de esa manera ha sido muy lindo, muy provechoso de todas las maneras, de todas las formas. Tener todas estas propuestas con profesores de diferentes países, de diferentes compañías, que se han sumado y que le meten toda la onda, es hermoso, es un acto de amor. El sax y bachata me ha gustado mucho, porque ha sido algo muy divertido, que capaz que no probaría hacerlo. En particular quería hablar del taller de teatro que tuvimos con Rodrigo Armendia, que más allá de trabajar sobre algunos tipos de actuación y ver algunos ejemplos, terminamos con una escena, con una parte del taller muy linda, donde cada uno recitaba una parte de un poema y fue muy lindo. Pudimos conocernos mejor y conocer nuestros compañeros, dividir inquietudes, como aprender a respetar cada individuo y creo que nos unimos mucho más. También me gustó mucho la clase con Gonchi de cuadro, Gonzalo de cuadro, que también le tengo mucho cariño y pudimos hacer cosas más contemporáneas, hicimos una frase que le hicimos cada uno en nuestro living de casa y fue muy emocionante, nos sentimos todos conectados, pudimos bailar cada uno desde nuestras casas al mismo son. Hay una persona en especial que realmente me sorprendió porque no sabía que la íbamos a tener, fue como un invitado sorpresa. Su nombre es Wendy Whelan, para todos los que sabemos de danza es una bailarina espectacular, con una carrera increíble, pero no solo eso, sino que es un ser humano muy especial, muy sensible. Y tuvimos una clase de dos horas con ella y para mí fue una experiencia única. Así que les agradezco un montón, tanto a los maestros, cuanto al equipo BNS. Ese trabajo en conjunto, el saber que una parte es mucho más valiosa porque es parte de algo más. Así que bueno, muy agradecida por esta asistencia. Muy agradecida al BNS también por estar organizando eso cada vez, clases diferentes y gracias a todos los profesores. Agradecer y decir que fueron momentos de experiencias muy lindas, de apertura de nuestro corazón hacia uno al otro. A todos ustedes que donaron su tiempo, su trabajo para ayudarnos, incentivarnos y motivarnos, muchísimas gracias. Porque gracias a ustedes hoy podemos seguir adelante. Les mando un abrazo fuerte y ojalá nos podamos ver presencialmente.